Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Lo primero vamos a comenzar con Rafael Bello Rafael, ¿la televisión se fue a pique sí o no con esto de las redes sociales? Si se fue a pique yo estoy con Adonis Y yo creo que justamente lo que ha pasado en los últimos 12, 18, 24 meses nos dice Que primero no se va a ir a pique y segundo los medios emergentes ya no son emergentes Pero un producto de ello, la viralización, el tener hoy día la televisión en la mano Yo tengo mi televisión aquí Entonces todos tenemos la oportunidad no solamente de ver el contenido digital que se queda en la red Sino también de que los canales, los medios a los que tú perteneces Se empiecen también a evolucionar, empiecen a cambiar sus estrategias Y a unirse entonces a esta ola de la digitalización real Porque hace mucho tiempo se hablaba de que Telemicro era la primera estación digital Pero era análoga ¿Por qué decía el digital? Porque empezaba a transmitirse a través de ciertas ondas digitales Pero ya hoy día no, ya hoy día sí tenemos medios digitales reales Y yo pienso que la televisión va a buscar la manera, la está haciendo Y va a seguir buscando la manera de mantenerse viva como lo hizo la radio Cuando llegó la televisión y como lo han hecho los diferentes medios Y yo creo que la música sigue viva independientemente de ser en YouTube, en los parties O en la radio convencional Adonis Adonis, en tu caso, que tienes años siendo DJ Quizás era reconocido en el área de donde viene la República Dominicana Pero en la pandemia surge algo contigo Y las redes sociales específicamente de YouTube Y te da un repunte Que mañana tú tienes un soldado en el United Park Y él causa a las redes sociales Y a lo que ha sido en tu canal de YouTube ¿Cómo es que sube eso? Siendo DJ reconocido Y aprovechar ahora este boom que te ha dado las redes sociales y el ambiente Súbeme a los hombres Ahí ¡Ay, te pregunto! ¡Apájense que están tirando! Tirando, no es No es ¿Qué te digo? Como decía el compañero Ya quizás uno contaba con la televisión Aunque sea mentira, tú me decís bello Bello Como decía el compañero bello Ya no es de Es de importancia Pero ya no es de De la única importancia Contar una mano a la televisión O la radio tradicional Pues yo soy un ejemplo de eso Yo sin tener ninguna Ninguna empresa Que os puedo decir con nosotros Que me haga Un respaldo Yo logré Convertirme En lo que dicen ustedes Gracias a Dios Un fenómeno Atento a YouTube Atento a Instagram Atento a TikTok También Yo digo que Las redes sociales Tienen una gran importancia Suma importancia Pero yo también No dejo de apostar A la televisión tradicional Que es algo Un medio de comunicación Muy importante también Todavía Pero hay algo En tu punto Tú estás los sábados ¿Sábado y domingo O viernes y sábado? Sábado y domingo Estás en Alofoque Que es radio O sea Ya hay de algo Que es la plataforma De YouTube Ya hay dejas El mito De que la radio Desaparece Porque está en uno De los medios Más importante Ahora mismo Que es el medio De Alofoque Y es una emisora Una FM En República Dominicana ¿Cómo tú puedes Diferenciar El auge De YouTube Y de cuando estás En una tarima Al momento que estás En la emisora Que eres tú La computadora Y sin saber Quién está allá afuera Escuchando Bueno yo Es difícil Porque YouTube Tuve los likes Eso te va a decir Que YouTube No lo ve físicamente Los números Que uno está marcando No lo ve Pero en la radio Tú tienes que imaginarte Que tú tienes millones Y millones de gente Activa contigo Tú sabes Pero Yo diría Para mí Para mí Que en el momento El momento Es más importante Como más interesante Perdón Las radios Porque tú sabes Que tú estás en mí O transmitiendo algo Y a YouTube Yo lo hago Primero hago la mezcla Y luego lo lanzo Y ahí después Yo veo los resultados Que no es una No es una Inmediatez La radio No es esa Tú después Te escuchaste Oí Que se oí Hola La dos cierta llamada Rafael Pero Algo Agregar a eso Una persona Quiere estar con nosotros Aquí era justamente Santiago ¿Qué está haciendo Santiago? Me disculpo Nace Nosotros Sabemos que los compromisos Tiene Santiago Nace de la Web Sin duda Alofoque Heracles Alofoquemusic.net Se va a la radio tradicional Se va a YouTube Y regresa a la radio tradicional ¿Qué te dice eso? Hay que apostarle A los medios Que te han demostrado Por 100 años Que no se van ahí Que vas a buscar la manera De decirle a Donnie Mañanta En 10, 15, 20 años Donnie ¿Qué es lo que no ha cambiado? El consumo de las radios convencionales y la televisión en términos de lo que te ofrece. El contenido ha cambiado, pero el medio como tal no. O sea, se va a quedar ahí y son los cimientos de los que vamos a seguir viendo en 50 años. Ahí influye también lo que es también las edades. Tú sabes que hay una equidad para allá que quizás no consume como lo consumimos nosotros. Ese mismo club a que ve con televisión, a mí me dice la nieta, yo te veo porque mi abuela tiene el canal puesto. Pero ella no quiere ver. Ella tiene el teléfono ahí. Y entonces está oyendo un tigre hablando. Le dice, no, me va a llover hoy. Pero quien está viendo es su mamá, su abuela, su abuelo. Y gracias a ello se mantiene vivo. Pero ¿qué van a hacer mañana? Van a seguir consumiendo eso porque a pesar de que la noticia tradicional está aquí o la música tradicional, va a continuar la información que la gente quiere escuchar también. Pero con las noticias y la información del tiempo que das, ha cambiado. O sea, tú tienes una competencia en el horario que tú la das. Ya muchas personas ya la han visto, ya la saben. Nada más le preguntar. Ok, Google. Y por ahí se va. O Alexa, dime cómo está el web. Pero el caso tuyo, ¿qué le agregas para que las personas puedan mantener tanto la información en la televisión, real time, y con los momentos paráticos que tienen a uno conmigo? Sencillo. ¿Quién conoce a Alexa aquí? ¿Quién se ha encontrado con Alexa? Ahí se ha... Se le encontró en el tren, se le tomó una foto, le dijo, Adonis, diablo, mi hermano, yo te... No. Entonces, esa personalización se necesita. Porque una cosa es que Adonis esté en la radio, por otra cosa es que yo no la encuentro en el tren. O que yo diga, Adonis, yo soy un fan. Cuando se lo digo en persona. Entonces, la gente no sigue la información, la gente sigue a la persona que está detrás de la información. Y por eso es que la radio tiene todavía celebridades desde hace 50 años y se están retirando y son estas personas que tú las escuchas, que tienen la voz y que no las... Porque, amigos míos, se tomaron una foto en estos días con una persona que es un maestro de la radio de República Dominicana, se peda y se peda. ¿Por qué? Porque sigue siendo un ídolo para el que lo conoce. El que no lo conoce lo va a buclear ahorita y va a decir, ¿y por qué Santiago se tomó una foto con el añoñahito? ¿Por qué? Porque a pesar de que la música de él, quizás si tú no la buscas, YouTube no la encuentras, pero tiene un legado. Entonces ese legado se va transmitiendo a través de la personalidad de la gente. ¿Y qué va a seguir vivo mañana? Harold Díaz. Cada uno de ellos, los tiktokers que son famosos aquí, posiblemente en un año ya no son famosos. Ya no generan esa viralización. Pero la gente lo va a recordar. No te asustes. O son famosos en otro ámbito. O son famosos porque Gucci los contrata. Tenemos modelos Gucci de la República Dominicana. Que están saliendo. Entonces cuando tú conoces a esa persona y ves la historia detrás, quién es su formación, y tú dices, no, Marciano sabe lo que habla. Entonces ya a partir de ahí tú le crees a Marciano. No importa si lo dijo en YouTube o si lo dijo en un canal de televisión. Ya tú sigues a la figura como tal. Y eso hace que esté vivo en los medios muy diatórico. Adonis, en cuestión de las redes sociales que comenzaban, como dicen, hacer las mezclas, las posteabas, hacían ciertos en vivo. Pero como dice también Rafa Elbello, no es lo mismo cuando tienes esa interacción con el público. ¿Verdad? Que tú no entras, a ti no te guste entrar por atrás. Perdón, soy el feo eso, pero a ti no te guste entrar por atrás. Pero a ti te gusta esa interacción, ver esa reacción que no te la dan las redes sociales. ¿Cómo la dan las redes sociales? ¿La interacción no dice cuando tú haces el choque? O sea, el físico, exacto. Cuando tú haces el choque, tú estás con el público, entras, te saludas, tírate una foto, ven, hacer, usando las redes sociales, hacer los lives que tú haces, o postearlo en YouTube, la mezcla. O sea, es diferente cuando tú estás con el público. O sea, eso no se va a perder porque las redes sociales han limitado a la sociedad a tener un contacto físico con la persona. Es muy bonito, tú estás cobrando tu cuarto, YouTube en tu casa, pero tú no tienes ese contacto con lo que realmente te apoya. Pero eso adunda ya cuando tú vienes siendo, en mi caso, yo como DJ, sí, pero por las redes sociales yo estoy teniendo esos resultados también, ¿me entiendes? Eso, 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 ahí tiene un arma de doble filo. Y también uno tiene, hay personas que tienen muchos resultados en las redes sociales y en el público dicen que es este, ¿me entiendes? Eso es que es un arma de doble filo. Pero gracias a Dios yo he logrado penetrar entre físicamente, compartir con las personas que la gente me coja cariño, que me vea, me conozca y también en las redes sociales, tú sabes. Un comentario, no recuerdo, no sé, si fue René, René Calle 13, que dio, pero no es lo mismo tú en una plataforma, en Spotify, YouTube, tener millones de views, pero el día que te presentas en una tarifa no tiene a nadie. En el caso tuyo, y pongo el ejemplo de mañana, tú tienes millones de views y tienes mañana un concierto, tu primer concierto, en uno de los escenarios que aventura, lo hayan dado como siete veces, todos los dominicanos que han tenido la oportunidad han estado ahí y tú vas a representar eso, viniendo de las redes sociales. No, para mí, para mí de verdad, y como te dije al principio, yo no he tenido nadie ninguna empresa que me lo empate y hicimos historia ayer, que gracias a papá Dios tuvimos soldados, en el primer DJ en la historia que ha llenado el limón de la espada, no ha visto un DJ en la historia, y gracias a Dios, ese DJ dominicano, que eso fue... Pero espérate, ¿hay que hacer un aplauso por eso? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La verdad, tú sabes, me siento súper orgulloso por el respaldo que me han dado y yo todo se lo dejo a las redes sociales hasta ahora. Negociaciones, vienen con algunas empresas importantes, pero hasta ahora todo lo que yo he sido es por las redes sociales. Así que yo sé que todo el que está aquí, la mayoría quizá después de las redes sociales, a las redes sociales se les puede sacar el mismo provecho que les saca cualquier figura de la televisión y quizá nada más. Ahí que voy, bello. En tu caso yo sé que tú tienes limitaciones, pero te voy a hacer una pregunta. Para monetizar como figura de televisión en las redes sociales, aquí está Prada que anda por ahí que hace televisión, está mi compadre que manda la televisión por ahí, ahí viene... ¡Vaya gente! ¿Cómo tú monetizas siendo una figura de televisión en comparación con Adonis, que es de la música, que de cada 10 personas que están en las redes sociales, 9 entran por la música a las redes sociales? Es un fenómeno muy distinto, porque depende también del contenido que te presenta. En mi caso yo lo monetizo por contrato, por exclusividad que tengo con el contenido que represento, y por mi contrato laboral, porque al final de cuentas somos empleados. A diferencia de Adonis, por ejemplo, que pudo emerger y salir de manera, diríamos, anónima, y después, ah no, lo conocen en un ámbito, pero en el ámbito social todavía no lo conocían, entonces cuando llega, pum, explota. Tiene cierto control de lo que él puede hacer. Pero ¿qué sucede? Y es lo que yo le digo a los muchachos hoy día, ah, yo quiero hacer televisión, pero la televisión tú la tienes en la mano. Adonis está en la televisión, en la televisión digital, en la televisión on the map, en la televisión que yo veo cuando yo quiero verla. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo uno trata de monetizar? Los que pueden, porque hay que decir que tienen contratos que le permiten monetización, tienen un reto. ¿Cuál es el reto? Si mi contenido va a generar la recomendación que llevó Adonis a tener la visualización que tuvo. Porque ¿qué pasa con los tiktokers de hoy? Tiene que ser que yo te recomiendo. El algoritmo de Instagram cada día está peor. Y el algoritmo de Facebook y hablar para las empresas está mejor, porque tienes otro tipo de algoritmo. Pero si tú no tienes esa oportunidad de que yo te diga, tú viste la mezcla de Adonis, ¿cuál es Adonis? Así empezó eso. Tú me corrige. ¿Cuál Adonis? Este mira, pa, y te lo mando. Y empiezo a reproducir, 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 reproducir. Sin esa referencia, el mercadeo boca a boca que hablaban las expertas en mercadeo ahorita, sin el boca a boca no existe nada. Porque ahora el boca a boca no, ahora el dedo a dedo. Ahora yo te doy un forward, pa, y te lo mando a tu WhatsApp, o te lo mando por Instagram, o te lo mando por TikTok, o te lo mando por el mismo YouTube. Entonces, ese es el reto del que hace televisión convencional. De que tiene que olvidarse de que la televisión es un cajón donde no te está viendo nadie ahí enfrente, tú estás hablando en una cámara y le estás hablando supuestamente 33 millones de personas y usted en el mercado de la red estatal. Tiene que salirte de eso. Y entonces buscar ese contenido que le llegue a Kutui, que le llegue a Tokio, que le llegue a... Y ahí donde está el problema. Que rompa esa barrera para poder entonces generar esa monetización. ¿Qué es el reto tuyo y mío con los comunicadores? Es un bobo, hermano mío. Adonio, en el caso tuyo, hay una pregunta que muchas personas me la mataron cuando dije que iba a tener la oportunidad de estar como moderador aquí. Y es, ¿la música en YouTube se monetiza siendo DJ? ¿Sí o no? Porque hay muchos DJs. ¿Cómo entonces se monetiza? Claro, tú lo monetizas en party, quizás no te pagan, pero tú lo monetizas en fiestas. Pero, Regal, ¿logras monetizar en alguna ocasión? No, no, no. Los mix como tal no se monetizan porque es de autoridad de otras personas, pero yo lo monetizo como dicen los party. Y ya ahora, con la firma, con la empresa, con Farruz, y ya ahí sí vamos a empezar a monetizar. ¿Ya pasó tú la prevencia ahí? No, no, sí, no. Sí, sí, sí. So, ahí vamos a empezar a monetizar allá. ¿Tú sabes lo de Chiquito? No, 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 no. No, cuando hay. Señores, el tiempo es corto. Vamos a tener cinco preguntitas nada más. Tengo cinco minutos, cinco preguntitas. Señor Sarco, ¿cómo se dice? Bienvenido a una nueva vez. ¿Qué más? Usted por allá, caballera, aquí tiene una pregunta y ha entrado otra. ¿Quién me le pasó un micrófono a... el hermano aquí? Está bien. Saludos, David Ruiz de Gente Red. Adonis, tú te has compartido en un referente del que hace su dirigencia que puede salir hacia adelante, pero también al mismo tiempo tú llevas un mensaje, tú eres responsable de un mensaje. Entonces, yo quiero que tú sintetices, ¿cuál es el mensaje que tú en realidad quieres dejar en la juventud al momento de crear esos contenidos que se han puesto tan virales, de mucho consumo para los americanos y la gente que lo consume en el mundo? Bueno, mi mensaje en sí, yo no llevo un mensaje en cada letra en sí, pero sí un mensaje no solo para los jóvenes, sino para todos, que es transmitir, tú sabes que debemos de ser alegres, por más de lo que estemos pasando, lo que sea, lo que a mí me gusta transmitir más es la alegría y el contenido sano. Que sí podemos ser virales, sí podemos convertirnos en fenómenos, sí podemos darnos a reconocer sin vulgaridades, exacto, esa es la palabra. Eso ha sido mi mayor mensaje hasta ahora, que sin salir el cuero en las redes sociales, sin decir mala palabra, gracias papá Dios he tenido la aceptación del público. Y para los que quieren hacer lo mismo que tú. Exactamente, exacto. ¿Igual que yo lo mezcla? Ajá. ¿Y vuestra feana? Venta feana, ¿y tú? ¿Otra preguntita? Una pregunta para Donnie. Yo quise saber cómo tú comenzaste, cómo fue tu joseo al principio. Tú ibas a la discoteca, le decías a los baños de la casa. No, ponete un relajo, ¿cómo fue tu? Joseo, joseo. No, no, está bien, no, está bien. Yo lo que estoy imaginando es... Yo lo que voy a buscar, te digo un traductor, yo me dice, párate un traductor. El piro en todo, primero de joseo. Yo lo que digo, el español, lo que estoy aprendiendo poco todo, pero le estoy dando duro. ¿No me entiendes? Va bien, va bien. Va bien, va bien. Te pasaste, párate ahí ya. Tú estás mejor que mi muchacha. ¿Y te dañaron un joseo? Me dañaron, sí. ¿No eres de bono o menos chino de bono? No, no, yo soy de la capital, lo entramos de bono. ¡Ah, ya! 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 Yo no hice saber cuando tú comenzaste, o sea, cuando tú comenzaste como DJ, el primer joseo tuyo fue llenar a la discoteca, diciéndole a los dueños de los bares que tú querías ser DJ allá, lo hiciste gratis o fuiste haciendo mising para los artistas y se lo enviaba para que te conocieras. ¿Cómo fue la vaina? ¡Ja, ja, ja! Aprovechaba la vaina. Y otra pregunta que me mandó una amiga mía. ¡Ajá! ¡No! ¡No! Una pregunta de una amiga mía. Es que... No sé si te han dicho, pero ¿cuánto abrí con Ulisfam? ¡Ajá! 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 Mira, eh... Hermano, eh... Yo, el primer oceo mío fue que me paguen. Tú sabes, era mi primer oceo, yo empezaba una discoteca y yo empecé a tocar gratis. Eh... A mí me decían que llegara a las 9, yo llegaba a las 7 y media y abrí la discoteca con lo que limpiaba y cosas. El primer oceo mío fue eso. La puntualidad y estar ahí y estar decidido. Luego de ahí, después de 5 o 6 meses, empecé a cobrar 50, 75 dólares por party. Y gracias a Dios, estamos cobrando ya gracias a Dios 150 dólares. Y gracias a papá Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El caballero ha tenido un ratito por ahí. Eh, gracias. Este... para Rafael, muchas bendiciones para tu familia. Gracias, hermano. Rafael, como tú estás en el área de la comunicación, directamente a la televisión y todo eso, hay un tema muy importante y es... eh... la influencia versus eh... la preparación. E influencia. Sabemos que en las redes sociales, en las plataformas digitales, en YouTube, cualquier persona puede hacer uso de un micrófono, encender una cámara y comenzar a hablar. Y muchas de esas personas tienen más influencia que una persona quizá que haya estudiado locución tradicional. Eh... desde tu perspectiva, un consejo para esos jóvenes que de una manera u otra quieren entrar en la comunicación. Preparación e influencia. El término influencia es... yo diría que aquí está Daniel Sarkoza, quien nos influyó desde hace 20 años. Yo lo veía en la televisión, en la televisión de Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Hitler, yo creo que ha sido una de las personas con más influencia en el mundo. Ni hablar de Jesucristo. ¿Qué es la influencia? Es el impacto que yo tengo sobre ti. El problema está en qué vamos a hacer con esa influencia. Si te voy a llevar por el camino del bien, en el camino del mal. Si voy a ser como Adonis, que no pone letras. Diríamos groseras, o sucias, o puedes dejar limpias. O te voy a poner cualquier tipo de contenido con las miras de buscar esa persona que me dé un like o que me genere la monetización. Yo pienso que todo está aquí, en la conciencia, en el pudor, en la ética que tenga cada quien. Porque como tú dices, cada quien tiene hoy día la televisión en la mano. Ya tenemos un teléfono. Con ese teléfono le doy a Live, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en Youtube. Y ya tengo la oportunidad de estar ahí afuera en el medio. No necesito un Telemundo, una edición, una televisión, un telemicro, para yo salir al mundo a que me vean y descubran quién yo soy. Ya hoy día yo tengo un medio de comunicación con una persona viendo que soy yo mismo, y con eso me puedo multiplicar. El mensaje, todo depende de lo que tú quieras transmitir y cómo tú quieras que te recuerden mañana. Si tú quieres que te recuerden como una persona que llevó un mensaje que posiblemente no sea el que tú quieres para tu familia, para la familia del vecino, para el de al lado. Si tú quieres ser una persona con influencia positiva, que dejó algo positivo aquí, que me dijo, me encantó, yo no conozco a Donnie, pero me encantó la música que puso y bailé tres horas. Porque la música es un contenido, la información, noticias es un contenido, el entretenimiento es un contenido, yo soy pro entretenimiento, yo soy pro deporte. Si el deporte entretiene, el deporte de hecho es uno de los principales entretenimientos porque me mantiene pan y circo. Desde la Roma estamos viendo el deporte como un entretenimiento para incluso apaciguar a la civilización. Y decirle, entretenganse ahí tranquilos mientras nosotros hacemos lo que estamos haciendo en la antigua Roma, robando o saqueando o construyendo o haciendo los primeros productos. Todo está en lo que tú quieres transmitir, cómo tú quieres que te vea mañana. Aquí hay dos tiktokers que desde que yo lo vi, yo les pregunté cuál salsa cantaron antes de ayer, porque la novia y el novio se han viralizado por ese tipo de contenido. Si te gusta, consúmelo. No hay que censurarlo. Lo que tú tienes que saber es lo que tú te estás llevando a tu casa. Así como tú sales a la calle, tú puedes comprar una sustancia que sea buena para ti o no, o tú puedes sencillamente andar con una persona que tenga buena influencia sobre ti o no. O sea que al final de cuentas yo te lo doy a tu conciencia. Buenas noches. Pero saca los dientes, no te están serias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo me llamo Blani Sánchez, más conocido como la ronda estrella aquí en los medios de comunicación. Mi pregunta es para ti, Adolio. Tengo muchos años en los medios viendo muchos DJs en República Dominicana. ¿Cómo tú te sientes de llegar a este nivel que tú estás como DJ dominicano? Y si alguna vez pensaste, soñaste, estar en esta posición que Dios te estaba brindando en este momento. Yo me siento superviviente, ¿verdad? Yo sí hice trabajo para esto, pero no esperaba algo tan grande. Me siento bien. Y nada, asumiendolo con responsabilidad. Y como digo yo, gozándomelo, pero no viviéndolo con el amor. Gracias, Adolio. Gracias, Adolio. Dos más. Ella, aquí también. Les voy a dejar tres. Coméntese, Rafa. Ella, el caballero aquí. Bueno, compadre, usted es el guajito. Aquí. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Yahaira. Mi pregunta es para Adolio. Eh... Regularmente es una pregunta que no... No sabría exactamente cómo hacerla y que no se salga del contexto. Yo entiendo, de acuerdo a lo que yo he visto, que tú comenzaste, eh... Cuando hiciste la nicoteta, ves que hiciste muchos eventos en piscina, privados. Actualmente, ahora, como estamos, ¿qué tú le dices a las personas que quieren hacer eventos privados contigo? Y al tuestar, ya, en la jerarquía, en el nivel que tú estás, eh... A las personas que quieren hacer un evento privado y aparentemente los precios manejan igual que en las bibliotecas. Vamos. Eh... Ya, ya esa parte del booking, de eventos y cosas así, ya lo maneja la manager. Pero, nada, que si quieren, ya tú lo dijiste, un evento privado es una inclusividad. Que si quisieran contar con el show de Díadon y eh... Ya, ya cosas, ya incluyen un poquito los precios, que ya yo no tengo mucho desenvolvimiento en eso. Pero los precios de la discoteca es por, por... ¿Cómo te digo? Por los resultados que nosotros damos económicamente cuando terminamos el show. Entonces, de los precios de la discoteca se basan los precios de los shows privados, más o menos. ¿Tú sabes? Porque ya uno tiene un estándar de los precios. Si son 10 dólares y subimos a 20 dólares porque estamos, gracias a Dios, dejando eso en el show. Entonces, ya eso afecta a los, a los, a los shows privados. Porque también debe de ser más o menos así. Gracias. Ni ho. Ah, from or now. From or now. Adoni, eh... Yo tengo amigos mexicanos que escuchan tu música y te siguen aquí en redes sociales. Y ellos están esperando que tú hagas mezcla de música de región mexicana. ¿Tú estás pendiente a ese tipo de música? ¿Tú crees que en un futuro tú vas a hacer una música de música? Yo tengo, yo tengo una mezcla que tiene un millón, eh... en YouTube, pero YouTube la censuró porque puso algunos corridos que hablan cosas, tú sabes, de droga, no explícita, pero hablan cosas de droga que YouTube... Hablan corridos. Exacto. Lo que hablan corridos fueron como dos músicas de ese mix y ellos la censuraron para mayores de 18 años, personas que estén registradas. O sea que tú mezclaste narcocorridos. Narcocorridos. O sea, es... No, ya, sí, sí. ¿Dónde se volviendo ahora? Porque eso es la factura. Esperamos aquí. Yo sé que hay muchas personas que quieren hacer preguntas, pero ya aquí me tienen un apoyo. Bien, saludos. Mi nombre es Ana Yudith de la Voz Internacional. La pregunta mía, ya ustedes están pegados, se lo están comiendo, gracias a Dios. Pero yo quiero saber cómo llegó el momento, la sinergia, ese punto que dijo Bello, me firmaron. Ese punto que dijo Adori, bueno, tengo 100 mil, 200 mil pesos para salir de esta cuenta. ¿Cómo se dio ese momento? Explícanoslo, porque eso es algo muy interesante. Dale para llamar. Bello es tu primer cuyo. No, yo creo que ese momento llega, como decía Adori, después de muchos paris a 25 pesos. Después de trabajar gratis, después de hacer muchos esfuerzos, por lo menos en mi caso, ¿no? En República Dominicana, los medios son muy distintos. Y ya quienes han explorado el mercado dominicano se dan cuenta de que más que un trabajo son negocios, donde tú haces producciones asociadas, haces muchísimas cosas. En mi caso yo me inicié siendo un atrevido donde yo ni siquiera había estudiado comunicación social. Yo estoy ingeniería civil. Y de ahí me fui por ser un osado y amante del deporte al mundo de los deportes en 2003. Y ya casi 20 años después podríamos decir que hemos podido vivir de la comunicación, pero fue mucho tiempo después. ¿Mucho tiempo de qué? De trabajarle gratis a otros, de trabajar en producciones asociadas, tratando de vender anuncios en publicitaria que cuando te dicen yo no sé quién tú eres, yo no sé cómo se llama tu programa, no sé cuánto marca, no sé en ese medio quizás no lo ves tanto. Entonces yo diría que la constancia ha sido básicamente el ingrediente principal para tú poder decir, mañana, si tú no empiezas a hacer contenido, si te llevas de los likes y dices, ay, pero nada más me tuvo 10 views, 25, 40, y empieza la gente a verlo, tiene que seguir haciéndolo. Tiene que seguir tratando de darle a la cota hasta que vaya haciendo el hueco y entonces traspase a la próxima superficie. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si te mantienes haciéndolo, el resultado va a dar. Yo escuché que estos días una charla que dio una motivadora que me encanta, se llama Mel Robbins, y ella decía que ella misma, que hoy día tiene bestsellers sin haber tenido una editora detrás, es como Adonis, él es un bestseller sin tener una editora detrás. Él tiene parties, tiene un éxito, no solamente viral en YouTube, sino también a nivel económico con sus fiestas y contrataciones, gracias a su propio esfuerzo. Y ella decía en ese video, que le invito a que lo busquen en YouTube, ella decía que no puede ser que si tú sigues y sigues y sigues y sigues trabajando fuerte, y sigues haciendo las cosas que tienes que hacer, y sigues dándole esfuerzo, haciendo el sacrificio, y sigues preparándote, no puede ser que no te estés viendo más valioso, no te estés viendo esa energía mayor, y no haya algo bueno detrás de la puerta. Ahí entonces, ya te empiezas a ver los frutos. Cuando tú te bajas, esperando que en algún momento, entonces lo que tú cosechas hoy, mañana tenga un producto para todo el mundo. El maestro, ¿no? El maestro, ¿no?, por la pegada que gracias a Dios tenemos en Puerto Rico, él escuchaba las maestras en todos los lados, y preguntaba quién es ese, quién es ese, y me empezó a dar seguimiento, y nada, cerramos, gracias a papá Dios, un buen contrato de dos, tres pesitas. Para pedir información, sigue el canal mío de YouTube, Harold Villas TV, ahí está la entrevista, y él lo dice. Y dame like y suscríbete. Señores, miren, es que hay un programa, quisiera que todos entrevistaran, no se puede, ya vamos a pasar a una premiación. Así que, Mike, compadre, doña César, ¿qué vamos a hacer? Gracias muchachos, de verdad, gracias por su tiempo. Señores, el que vaya mañana para llenar el pala, tiene muchas fotos y te quedan dones, y también sigan el noticiero con mi hermano Tepra en la carrera. ¿A qué hora es que tú te levantes? No se levanta tan temprano, mentira, a las 5 de la mañana, ya está ahora, a las 12.30, pero me puedes ver en mi Instagram, en Twitter, en Facebook, como Rafael Peño TV. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.